A perro tu cartulina se dobla Terminaron los tres debates para la contienda presidencial Y si alguien tenía dudas sobre quiénes son estos candidatos Y qué representan cada uno de ellos Eso terminó Maines siendo el más progre dentro de un partido no tan progre Estás enseñando mucha pierna Recordando cada dos segundos el gobierno de Fox de hace 24 años Olvidándose perfectamente de las fallas del gobierno actual Claudia sintiéndose ya ganadora Viviendo en Amlolandia Donde todo México va de huevos en seguridad ¿Qué? ¿Qué? Xochitl atacando tanto a Claudia que honestamente ya cansa Sin ser lo suficiente seria para proponer algo que realmente emocione Y nosotros pues tenemos que decidir entre uno de estos tres A lo que me hace preguntar Y si mejor elegimos a presidente con una carrera de votargas Aunque una ya tiene ventaja Siendo estos los temas del debate Ahí les va lo más interesante dicho por cada candidato en cada cosa Pero antes nada más recordarles que ya subí un 3 minutos o menos de los tres Así como un análisis de sus campañas para que los chequen en el canal Ahora sí Democracia, pluralismo y división de poderes De haber reforma al poder judicial Esta sería con los ministros elegidos por universidades Y barras de abogados Ella apoya a los gobiernos de coalición Pues viene de uno Y justo criticó él Como el presidente nunca se reúne con otros partidos políticos Diciendo que ella en cambio Si escucharía opiniones Sin importar de qué partido sean Diciéndose la altónica No sé cómo eso tiene que ver con los partidos políticos Pero finalmente con los plurinominales Acusó a Morena de intentar manipular el voto Afirmando que quieren sacrificar la democracia Y es que los plurinominales están ahí para hacer un contrapeso Lo malo es que se sabe que utilizan estos puestos para poner a puro amigo corrupto Y esto va para todos los partidos Todos los partidos Para ella es necesaria una reforma al poder judicial Siendo elegidos estos jueces y ministros Por el voto de las personas Y también quitar a los plurinominales Básicamente cambiar todo y poner a Morena a la verga Consideró que sí debe de haber una reforma al poder judicial Que garantice que las juezas y los jueces puedan decidir con libertad E imponer una ley para la rendición de cuentas Política exterior Ordenar la frontera sur de México Donde hay mucha inseguridad Mejor aprovechamiento del comercio exterior Con el nearshoring Y aliarse con empresas para crear más empleos Fue establecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá Mejorar las relaciones con los países de América del Sur Ya que no es como que tengamos un presidente Que se pelee con medio mundo Y ir a una reforma al Instituto Nacional de Migración Planteó una nueva relación con Estados Unidos Con mayor respeto a los derechos humanos Llamando racista a Trump Dar continuidad de las políticas que han funcionado Y cambiar las áreas de oportunidad Haciendo énfasis que los estados donde hay más inversión extranjera Es Jalisco y Nuevo León Donde gobierna su partido MC Seguridad Criticó la administración actual por su fracaso en seguridad Prometiendo una Guardia Nacional Civil Regresar a los militares a sus tareas de militares No dio datos de cómo la delincuencia en la Ciudad de México Bajó estando ella como jefa de gobierno Defendió las políticas actuales para enfrentar a la inseguridad Yendo con el enfoque de atacar las causas Dándole más apoyos a los jóvenes para que no entren en el crimen organizado Seguro de gastos médicos y mejores prestaciones para los elementos de seguridad Creación de políticas públicas desde la infancia Para evitar que caigan en la delincuencia Y despenalizar el consumo de cannabis Y el aborto Recuerden que si quieren ver todas las propuestas Tengo un video explicándolas de cada candidato en 3 minutos o menos Y ya